Bueno, pues buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a recordar qué es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. Estuvimos viendo precisamente qué es un ensayo argumentativo, las características, entramos a profundidad para ver cada una de las partes. Vamos a recordar, bueno, y después de ver precisamente cada una de las partes, pasamos al siguiente tema, que es la cita, el marco teórico o referencial. Ustedes recuerdan, yo les comentaba precisamente que el marco teórico o referencial se van a expresar las proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los postulados, los supuestos, las categorías y conceptos que han de servir de referencia para ordenar la masa de los hechos concernientes al problema o problemas que son motivo de estudio de investigación. En pocas palabras, ¿qué teoría vamos a utilizar? Cada disciplina tiene sus propias teorías, cada disciplina va a tener sus propios teóricos, aunque a veces podemos nosotros traer teóricos de otras disciplinas para poder explicar los fenómenos o el fenómeno que estamos nosotros estudiando. Un ejemplo, les decía en la clase pasada, es los memes. Los memes, al ser algo de nueva creación o un fenómeno reciente en el internet, pues no había ya escritos antes. ¿Qué fue lo que hizo este teórico? Un ejemplo, ver qué teorías de otras disciplinas le podían servir o se acomodaban para poder explicar su dicho y estudiar el fenómeno. Uno de estos ejemplos fue que tomó de las ciencias naturales el comportamiento de ciertas especies, tanto animales como vegetales, que utilizan la memesis, que aunque pertenecen a otro tipo, a otro género, incluso de especie o de reino, se mimetizan para poder confundir y sobrevivir. Acá toma un concepto, pero le va a dar la variante, precisamente qué es lo que hacen los mensajes. Este tipo de mensajes que se abstraen de un fenómeno y entonces se empieza a mimetizar con el ambiente que está en internet. Para eso se hace la mimesis. La mimesis, perdón. Bueno, después de esta breve interrupción, porque se me estaba descargando la pila, pues vamos a precisamente a seguir explicando esto de la mimesis. Estoy hablando de la mimesis y es como empieza precisamente el autor a traer desde otras disciplinas para poder explicar un nuevo fenómeno. Para eso me sirve el marco teórico. Bueno, vamos a ver cuántas personas hay aquí en línea esperando. Y como siempre les damos un minutito para poder acceder. Bueno, buenos días a todos. Pues vamos a recordar qué es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Pues vimos qué elementos tiene, cómo entramos a profundidad para ver precisamente qué es un ensayo argumentativo y qué retomamos elementos que hemos visto en las clases anteriores, qué son los tipos de argumentos, qué son los tipos de falacias, para no caer en las falacias. Y también estuvimos viendo, o estuve explicando precisamente, lo que es el marco conceptual, que fue el marco teórico referencial que fue donde nos quedamos. Si no mal recuerdo, que nos quedamos aquí, el marco teórico referencial fue donde nos quedamos. El marco teórico referencial, vemos, vamos a dar un pequeño repaso, nos quedamos en la diapositiva número 5, bueno, en la 4, para pasar a la 5. Entonces, brevemente voy a hacer un pequeño repaso. Entonces vemos que este marco teórico referencial, como dice, tenemos que hacer teoría y tenemos que dar una referencia de dónde sacamos esa teoría. Muchas veces esta palabrita, cuando nos da la clase de, o la materia de técnica de la investigación, luego confundimos los marcos. Este marco teórico es precisamente el campo a donde vamos a sacar a los teóricos de nuestra disciplina, que nos van a ayudar a explicar un fenómeno. Este marco teórico o referencial también puede ser desde otras disciplinas. ¿Recuerdan que le decía a la clase pasada, que ponía el ejemplo de los memes, que el meme, al ser un fenómeno nuevo en internet, no había gente que había, o teóricos que había escrito acerca del meme, y explicarlo de forma puntual y desde ciertas teorías. El autor toma desde la disciplina de las ciencias biológicas, precisamente, que es la mimesis, que de ahí viene el nombre meme, de memética. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice, a ver, hay plantas y animales que son de diferentes reinos, pero se parecen o toman características para poder sobrevivir. Entonces, él toma desde cierto punto para explicar qué es lo que hace precisamente los memes. Los memes son precisamente toman un fragmento de la realidad, ¿se acuerdan que hablamos de la realidad mediática? Entonces, pasa un fenómeno, por ejemplo, lo del accidente del metro de la línea 12. Hemos visto que han salido memes, ¿no? Memes a favor, memes filosóficos, memes críticos, incluso memes que están atacando a ciertos, sobre todo al grupo político en el cual ahorita está el gobierno en la Ciudad de México. Hay un meme muy interesante, ¿no? La M de Morena y ponen el tren, bueno, el vagón del metro uniendo la M. Entonces, si ustedes se fijan, es lo que el autor cuando nos empieza a explicar qué son los memes empieza a tener este tipo de este tipo de cuestiones, de explicar. Entonces, está tomando lo de un accidente y lo está llevando hacia un ámbito político para descalificar o para los fines que la persona construyó el meme. Entonces, eso se refiere cuando habla precisamente de la memesis. Entonces, vean cómo este teóricos de otras disciplinas crean un nuevo, crean más bien un marco teórico o referencial para poder explicar lo, este, el fenómeno. Esto, se acuerdan que les decía en la clase anterior, que precisamente nos va a ayudar a nosotros para encontrar el aparato crítico. Entonces, recuerden que el aparato crítico es un conjunto de citas y referencias, notas aclaratorias que debemos de incluir. Por eso, es importante que todos los trabajos que le pidan sus otros profesores, incluso los trabajos que le están dejando un proyecto en técnicas de la investigación, debe de tener este aparato crítico, que son estas citas. Y vimos que hay diferentes tipos de cita, que es una cita, es una fuente que va a informar a la audiencia ciertos materiales, ideas, frases, gráficos, esquemas, tablas, que fueron tomados de otros trabajos de autores que ya estuvieron, o ya realizaron un trabajo previo, que ya ese trabajo previo tuvo que estar autorizado, revisado, y que se da precisamente como un trabajo serio en cuestión de investigación. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes, qué tipo de fuentes vamos a poner en nuestro trabajo, qué tipo de credibilidad queremos nosotros para nuestro trabajo que debemos de poner. Veamos que hay la cita, hay cita directa, cita indirecta, cita corta y también vimos que es el parafraseo. En el transcurso de las diapositivas voy a estar explicando precisamente todo esto. Si no pongo la cita de donde lo saqué, se está tomando como un plagio. También el día de la clase pasada yo les decía que ustedes van a utilizar APA. No sé si ya ustedes tienen en el manual de APA vamos a darle un leve, bueno no tan leve, pero vamos a darle un repaso al manual de APA precisamente porque esta parte de la materia precisamente me pide especificar y ser claro precisamente con el modelo de cita. Digo que hay varios modelos de citas. Ahorita nos vamos a meter a los demás porque la escuela ya optó de hecho la UNAM le está pidiendo a la escuela que sea APA el modelo de citas el modelo de citación. Entonces estábamos viendo que la clase pasada de que hay recursos técnicos similares entre sí aunque no son éticos que son las citas textuales y las referencias de obras existentes que muchas veces confundimos que es una cita textual y que es una cita referencial sobre todo cuando empezamos a hacer nuestra justificación en la justificación del problema ya sea de un ensayo o de una investigación no es recomendable poner una cita pero sí es recomendable bueno poner una cita textual no es recomendable lo más recomendable es poner una cita este referencial por ejemplo si yo voy a hacer un trabajo acerca de lo que pasó en la línea 12 el accidente y a lo mejor yo lo llevo hacia la comunicación y lo voy a llevarse a la comunicación social voy a tratar de explicar en mi trabajo que este accidente hubiese se hubiese podido evitar si es que realmente estuvieran los mecanismos de comunicación entre la población los usuarios y las las autoridades tuviera un vínculo de comunicación y también de feedback o de retroalimentación yo puedo poner en mi este sería mi por lo que estoy explicando ahorita sería mi justificación del problema y yo no voy a poner una una cita directa de un autor simplemente voy a hacer una referencia de una obra existente voy a decir aquí es importante cuando estoy justificando que estoy viendo el problema porque uno de los que este problema del accidente se pudiese haber este ese es mi si se fijan esa sería mi tesis si hubiese un canal de comunicación y la comunicación hubiera sido efectiva se hubiera evitado esa tragedia esa sería mi tesis y la estoy dando también cerca de la justificación del problema yo estoy justificando el problema cuál es el problema el problema es que falta de comunicación por parte de las autoridades con los usuarios y la población en general esto ya ubiqué cuál fue el problema ahora yo aquí puedo hacer una referencia por ejemplo puedo decir como voy a citar un autor como Giovanni Sartori nos dice en su obra si se fijan no estoy poniendo una cita directa estoy citando a la obra y al autor estoy diciendo para explicar este fenómeno voy a utilizar o voy a utilizar diría yo este tomar en cuenta a Giovanni Sartori y a otros autores más estoy citando una obra existente más no estoy haciendo una cita directa ese es el gran problema que luego le rechazan los trabajos porque cuando hacen la justificación del problema ponen citas directas de los autores entonces luego les dicen sus profesores quién está viendo el problema o sea quién está precisamente justificando el problema no es el autor eres tú dicen pero es que necesito sí pero entonces aquí hacemos esta separación entre una cita textual y una cita de una obra existente que nos puede ayudar para poder explicar la problemática vean ahí la gran diferencia ahora sí aquí nos quedamos la clase pasada entonces decía que la cita textual es la transcripción exacta de lo que se ha dicho de otro autor dentro del trabajo que se redacta porque luego este si hay esta pequeña confusión y tiene como objetivo fortalecer un argumento analizar comentar o refutar las ideas expuestas de otro autor estas ideas expuestas de este autor mucho ojo con esto las podemos utilizar a favor o la podemos utilizar para poder refutar alguna otra idea o algún otro autor que era se acuerda cuando les decía que era precisamente cuando confrontamos o ponemos a dialogar a los autores luego pues si lo vemos de una forma digamos en una realidad histórica digamos cómo vamos a poner a dialogar dos autores cuando los dos autores ni se conocen ni escribieron ni siquiera saben que existe uno del otro este lo que aquí se trata precisamente es a ponerlo en diálogo es decir a confrontar las ideas muchas veces se puede cuando nosotros queremos sobre todo en este ensayo argumentativo que tenemos que hacer una dialéctica se acuerdan que fue lo que vimos de la dialéctica que este componente tiene la dialéctica ahora aquí vamos a utilizar esta dialéctica dentro de nuestro ensayo argumentativo dice entonces dice puede ser una cita corta o larga en ambos casos debe ser exacta y verificable para todos es decir tenemos que poner la cita y recuerden que les decía la clase pasada que precisamente si el autor tiene una falla ortográfica o error de dedo la debemos de poner así ya en el último hasta abajo ponemos que este el error este fue del autor no podemos nosotros estar corrigiendo porque entonces estaríamos este nos meteremos en algún problema de derechos de autor que sería este una este como se llama modificación sin previo autorización del autor la cita es corta cuando no exceda de una expresión o de una oración no mayor a tres renglones en este caso se marca entre comillas la cita es larga cuando se recurre a un párrafo o unos párrafos o un fragmento largo en este caso se separa del texto con una sangría que se le llama sangría francesa a la izquierda en todos y cada uno de los renglones que tome la cita y con un tamaño de letra de 10 aquí vamos a ver que es un ejemplo pero los diferentes tipos de manuales de citación nos van a dar una especificación pero la mayoría recurren a esto separarlo y ponerle la sangría algunos nos piden no solamente cambiar o bajar el número de la este si nosotros estamos tenemos en nuestra este tamaño de fuente un 12 aquí nos está pidiendo que lo bajemos a 10 si nosotros estamos manejando un número 10 lo vamos a bajar a 8 así va para que es para distinguir en ocasiones cuando las cuando las letras o el tamaño de fuente es muy pequeño y no podemos este disminuirla porque entonces sería casi difícil de leer este lo que se pide es que se cambie el este tipo de fuente para poder distinguir hay algunos este tipos de citación que nos dicen que la podemos este poner en cursiva otros nos dicen que negrita va a depender qué tipo por eso después vamos a darle una revisión a APA para que ustedes ya vayan dando dándose cuenta cómo tienen que citar con sistema APA que es precisamente lo que le está pidiendo su profesor o profesora de técnicas de la investigación aquí vamos con el ejemplo de cita corta la cita directa de 0 a 40 palabras obviamente que nunca vamos a tener una cita de 0 pero se toma un rango este se pone en el mismo párrafo es decir no se pone aparte como la cita larga y se pone el apellido del autor el año y el número de página se pone la bibliografía una referencia completa APA ya tiene otra forma de citación que después lo vamos a ver este APA lo único que nos pide es que pongamos el apellido y el año y en ocasiones el número de página eso lo vamos a ver con el manual pero aquí estoy tomando un ejemplo general entonces se pone la bibliografía una referencia completa y se pone entre comillas a diferencia de otros manuales APA que es lo que va a hacer no APA ya no da utiliza muy poco el pie de cita solamente cuando es necesario pero generalmente por eso se le critica mucho APA y hay muchas disciplinas que no están utilizando APA por ejemplo en derecho y en filosofía sobre todo en filosofía si ustedes han leído algún libro de filosofía ustedes se van a dar cuenta que tienen la citación con número nos mandan al pie de página y en el pie de página luego a veces está así de de amplio la explicación APA lo que se dio cuenta es que cuando se hace eso a veces se pierde el hilo de la idea porque vemos el número nos vamos a la cita de pie de página y entonces se rompe dice la idea entonces APA lo que dice para no romper la idea se hace una cita corta y después se pone aparte una página de referencia que después lo vamos a ver con APA pero ahorita se los empiezo a adelantar para que porque ustedes se van a estar preguntando de ciertas cuestiones de APA no sé si ya lo estén ustedes empezando a utilizar la cita larga mayor de 40 palabras se pone en otro párrafo dejando una sangría de 5 espacios que generalmente esta sangría la hacemos automáticamente con la flechita de nuestro teclado si están en una computadora de escritorio con una tecla que tiene las dos flechitas que van así uno hacia un lado y otro hacia otro nosotros seleccionamos el párrafo le ponemos la la teclita y automáticamente nos da todo el párrafo 5 espacios que es la sangría francesa se pone el apellido del autor el año el número de la página y se pone una bibliografía de una referencia completa se separa del texto mediante la sangría 5 espacios no se entrecomillan con letra más pequeña o en cursiva o con interlineado menor se omiten algo que se pone en puntos suspensivos entre corchetes o sea es decir si está largo y nos interesa nada más una parte pero es demasiado larga entonces nosotros vamos a poner entre corchetes y estos puntos que hasta ahí llega la cita o si nosotros ponemos en una misma en una misma hemos visto ustedes se han dado cuenta que hay ciertos textos que luego de repente entre la cita larga en medio de la cita larga hay una este estos corchetes y estos y estos puntos que nos están diciendo que son dos ideas diferentes de un mismo texto que es por el mismo autor y que incluso está en la misma página pero nosotros quitamos la paja y nada más ponemos lo que nos interesa para eso se utiliza estos puntos suspensivos y los corchetes para las citas largas ejemplo de cita corta vamos a poner aquí dice castañeda 1998 y la página 127 señala que así se fijan aquí no le ponemos p precisamente para ahorrar espacio en nuestro escrito nos ponemos el año y la página castañeda que es el apellido del autor el año 1998 la página 127 señala que los líderes japoneses se encargaron de promover una ideología cimentada en la lealtad el servicio el sentido de responsabilidad y el respeto por la disciplina y el trabajo se cierra la cita después va lo que nosotros vamos a argumentar porque pusimos la cita si se fijan dice estos elementos serían esenciales fortalecer una ideología comunitaria ¿cuál es otro de los problemas que he visto cuando hago revisión de tesis o de algunos trabajos que de repente me ponen nada más este me ponen nada más este esto nada más me ponen y esto lo omiten entonces de repente les digo ¿y por qué me la pusiste? entonces de repente esto no está no aparece entonces nada más me ponen los líderes japoneses se encargaron de promover la ideología bla 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 disciplina en el trabajo y luego se van con otra cita y entonces le digo bueno ¿y entonces dónde está la conexión o por qué me está citando? hay que tener mucho cuidado con esto que es tan simple tan sencillo pero muchas veces no lo hacemos y luego tenemos problemas con nuestros nuestros queridos profesores luego ¿qué más? nos está diciendo que este la otra forma de cómo cito es precisamente dice los líderes japoneses se encargaron de promover una ideología cimentada la lealtad el servicio el sentido de responsabilidad y el respeto por la disciplina y el trabajo si ustedes se fijan aquí nos pone después castañeda vean cómo cambia la forma de citación al principio ponemos el apellido y entre paréntesis el año y la página y cuando lo pongo al final voy a cambiar entre paréntesis va todo va el apellido del autor va el año y va el número de página ¿por qué hay dos formas de cita? también se los comentaba la clase pasada porque a lo mejor a mí lo que me interesa primero es que le estoy dando importancia al autor todo depende de la secuencia temática de mi párrafo ¿se acuerdan cuando vimos los párrafos cómo se construía un párrafo y que yo les decía que un párrafo tiene una entrada un desarrollo y una conclusión y que la conclusión de entre párrafo y párrafo muchas veces tiene que ser abierta ¿por qué? porque me va a llevar una secuencia temática es decir el párrafo anterior le va a dar vida al párrafo siguiente en esa secuencia temática si para mí es importante poner el autor primero pongo el autor pero si la secuencia temática para mí es primero importante qué es lo que dijo el autor para no romper este la la secuencia precisamente para no romper la idea como dicen para no perder la hebra entonces primero pongo qué fue lo que dijo el autor y luego ya pongo quién lo dijo entonces hay dos formas de citar y esto va a depender del estilo primero y otra de la necesidad y de saber citar tengan mucho cuidado con esto porque luego todos me ponen nada más este tipo de cita y luego cuando reviso los trabajos o las tesis les digo a ver aquí me está rompiendo está bien la forma como me citaste pero aquí me está rompiendo y sería mejor que utilizaras primero qué dijo el autor y luego el autor entonces es esta forma como nosotros vamos a saber este argumentar y poner la cita precisamente la cita la forma de citación correcta para poder este poner nuestro dicho luego voy a poner aquí un ejemplo de cita larga dice la educación en ingeniería en el ámbito mundial está sometida a una permanente revisión lo dice Vargas 1999 páginas 2 señala que y aquí ya pongo la cita larga ustedes se fijan aquí está el este bueno aquí la tuve que mover tantito para que cubriera en la diapositiva pero aquí podemos ver que hay un este un espacio de 5 tiene que ser 5 espacios que es la este la la sangría luego si ustedes se fijan está bastante larga la cita y este ya no ponemos las comillas aquí obviamente también por la por el número de para poderla leer le subí el como se llama el tamaño de letra pero tendría que verse así podemos este como nos dice ponerla en cursiva y podemos bajarle el este bueno que la pongo en cursiva para no estar moviéndole la pongo en cursiva estaba en cursiva y este y bajarle el este el el número de tamaño de la fuente también que podemos hacer este reducirle el interlineado muchas veces este en algunas como les decía también la clase pasada pues si vamos a publicar nos van a pedir ciertas características como pudiera ser el este el interlineado de 2 o el interlineado de 1.5 muchas veces utilizamos nuestro interlineado de 1.5 aquí tenemos el interlineado bueno aquí no está bueno luego lo busco ah no aquí es en word este en el interlineado muchas veces nos van a poner las especificaciones entonces muchas veces para poder distinguir el ejemplo de cita larga lo vamos a poner muchas veces hasta sin espacio para que pueda caber esto nos va a hacer nos va a pedir precisamente el medio en donde vaya a publicar nuestro este nuestro ensayo o nuestro trabajo esto es un ejemplo aquí señala la responsabilidad social de la ingeniería como profesión aparece claramente enunciada en el reporte Ginter 1954 y ampliamente en el documento publicado en 1999 en el engineering criteria 2000 los resultados de la formación profesional en ingeniería que este último documento enfatiza están claramente asociados con la ética y la comprensión de la profesión y su responsabilidad con la amplitud de la educación necesaria para comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en el contexto social global así como las habilidades que caen en el campo de las humanidades y las ciencias sociales en 1999 hace da a conocer el statement of engineering education que comparte los anteriores puntos de vista que para presumir la responsabilidad de actuar como agente de cambio tecnológico de los nuevos ingenieros que requieren entrenamiento para conocer y resolver problemas éticos entonces ustedes se fijan yo ya vengo aquí señalando si estoy hablando de la ética digo que es lo que dice Vargas en el siguiente párrafo acuérdense que este es un párrafo de una cita larga me voy a ir otro párrafo ahí yo puedo estar de acuerdo con el autor o puedo refutar lo que dice el autor por ejemplo si yo estuviera yo en contra de lo que está diciendo el autor y no quiere decir que esté yo en contra de todo sino que a lo mejor ya está un poco desfasado yo podría yo poner en el siguiente este párrafo como lo vimos o como el autor lo cita como lo cita este Vargas podemos ver que lo que dice ya no es este viable en la actualidad porque con la incursión de los derechos humanos se tiene que modificar precisamente las características y los elementos que crean la nueva ética actual entonces como podemos ver en el año donde estaba Vargas este todavía había era ético este segmentar y darle más prioridad al hombre que a la mujer actualmente con los derechos humanos los derechos de la mujer y la paridad podemos ver que éticamente los niveles de ética o los rubros de ética tienen que cambiar precisamente para adaptarse en esta nueva realidad si ustedes se fijan lo que yo acabo de decir está precisamente no está contradiciendo todo lo que dice Vargas pero estoy haciendo una aclaración estoy diciendo sí el sí pero no o sea sí es lo que dice Vargas pero tenemos que hacer esto esto es precisamente lo que se busca en un ensayo argumentativo eso es lo que sus profesores les van a les van a pedir en sus proyectos de investigación cuando les dicen es que no escucho tu voz me pone cita tras cita tras cita ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás diciendo? o dime por qué si estás a favor un ejemplo después de lo que acabamos de leer de esta cita larga yo puedo decir siguiendo la idea de Vargas actualmente no se le está tomando mucha este mucho interés o mucho caso a la ética debemos como dice Vargas a regresar a estos sistemas éticos de la ingeniería porque por esto por esto bla 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 entonces si ustedes se fijan ahí no estoy contradiciendo simplemente estoy utilizando Vargas para decir mi dicho o sea para reforzar mi dicho entonces como lo dice Vargas probablemente yo estoy haciendo un trabajo o un trabajo de investigación acerca de que en tal fábrica uno de los problemas por los cuales no funciona es porque no hay un sistema ético porque a lo mejor yo detecté que en esta fábrica este hay roba hormiga este hay un maltrato de los directivos hacia los subordinados y hay una discriminación que puede ser por este por género por religión por este por diversidad sexual entonces yo puedo decir este en como Vargas nos dice que dentro de estas este como se llama dentro de la ética debemos de revisar precisamente que cada empresa en este caso voy a ponerle voy a ponerle Pelican en este caso Pelican la empresa Pelican este tiene estos problemas porque no hay un manual de ética que precisamente nos rija el comportamiento o que debe de haber este cierta o yo propongo con esto que dice Vargas yo propongo que se den asesorías pláticas talleres de ética para que así la empresa funcione mejor y de esta forma podremos evitar el robo hormiga podemos evitar este la falta de interés del trabajador y también que exista una armonía entre los niveles jerárquicos que existen dentro de la misma empresa y esto nos va a llevar a un funcionamiento más óptimo entonces si ustedes se fijan así es como yo empleo la cita ya sea larga o corta para yo poder sustentar mi dicho y poner mi argumento también poner mis argumentos no solamente el que habla el argumento de los autores sino también hacia donde yo estoy llevando mis ideas y que es lo que yo estoy tratando de poner y decir dentro de mi escrito entonces vean como si se empieza un poquito más laborioso esto de los este ensayos argumentativos vamos a ver que es precisamente la cita bibliográfica entonces vemos que la cita bibliográfica es una indicación que se realiza en un punto del texto dentro del mismo cuerpo del trabajo que se realiza